Hola chavales, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta. ¿Ya preparando para conducir este evento? Ya, listísima, llegamos aquí antes que todos ustedes y estuvimos ensayando y hay un cachito de las pegas acá en los mejores espectáculos, así que va a estar bueno. Oye, platícame, ¿qué más sabes de este evento? ¿Qué se va a tratar? Bueno, este año, bueno, este evento nos hace la relación pública de las pegas todos los años para mostrar lo nuevo de las pegas y lo clásico que es lo que ya conocemos, que hemos hecho este tema de hoy y pues es para dar tips y traer a la gente que tiene mucho que ver con las pegas en comida, en espectáculos, en vinos, en fiesta y entonces les vamos a dar los tips para que cuando vean a Las Vegas se las pasen muy bien. Oye, ¿ya nuevo programa para ti o ya ahorita vas a descansar? No, ahorita estoy a punto de hacer una peli. Sí, voy a mercenar en el cine así sin querer, entonces estoy preparándome mentalmente para eso porque hace años estoy actuación y ahorita la tengo que refrescar porque estuve con un momento ahora en la televisión, entonces no, estoy en el noticiero y en eso. Y en marzo sale San Bessia, una pelicula que hicimos al doblar de Patricio, Mauricio Castillo. Oye, ¿qué te gusta? Es un videocine, el videocine la trae y es una producción de Hollywood pero es una pelicula de su edad. Ay, está hermosa, es como de halcones y así, sí, mi personaje está muy divertido. Oye, me preguntan si yo yo venía de Las Vegas antes, yo nunca he ido a Las Vegas, fue mi primera vez en una pista de Las Vegas sin haber estado en Las Vegas. Sí, perfecto. Viene fuerte la novela, viene fuerte lo siguiente. Viene fuerte en mi personaje, se ve en mi personaje. Ya como le dije a Don Príncipe, el personaje va atreciendo poco a poco el antagónico villano, todavía no se veía muy bien al principio, pero ahora va a tomar un giro. Y ahí la gente va a empezar a ver al público lo que es. Pero bien, va a empezar a ver como el personaje va a empezar a dar un giro fuerte. Se pone villano malo, pero malo. Espero que me quieran, espero que me quieran igual. Oye, dinos una cosa, tomas estos días también de descanso, porque en la grabación no se ha gustado más responsable, sabemos que hay muchas horas detrás trabajo, ¿no? Sí, es muy fuerte grabar novelas. A ver, uno entra a las 8 de la mañana, o sea, a las 9 de la noche diariamente, para otro ya, el ritmo de trabajo es continuo durante 6 meses. Es muy fuerte. De hecho, uno entra bronceado, fuente, casi no quieran llamarlo, y uno termina la novela viendo que es 10 años más viejos, y ha salido amarillo, ya no hay bronceado, y bueno, la verdad es que, pero uno se lo disfruta mucho. Pues todavía es mucho éxito y esperaremos en la siguiente semana lo que venga, porque por ahí va a haber un acontecimiento que va a cambiar el final de la historia, ¿no? Sí. Nada, no tienes que ver.